Bueno, pues... Hola de nuevo. Este es un vídeo para el agente incierto. Uno de mis grandes admiradores, he de decir. Y el motivo del vídeo es simplemente una explicación. El agente incierto dice que yo no sé cómo se gestiona o cómo funciona un mundo con 7.000 millones de almas. Lo que le tengo que decir al agente incierto es que algo de idea tengo. El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. En la alta estratosfera estamos hablando a más de 20 kilómetros de altura. Puta mariposa. ¿A dónde ha desaparecido esa nube? Entonces eres el diablo y has abandonado el infierno para tomarte unas vacaciones en Los Ángeles. ¿Dónde si no? En 1978 España mandó a suministro de asuntos exteriores por aquel entonces a Nueva York para que ratificara el acuerdo de la Convención ENMOT de las Naciones Unidas, en las cuales más de 20 países firmaron en que no podrían manipular el CIMAT con fines hostiles o bélicos. Pueden atenuar la radiación que viene de la Tierra. Puta mariposa. Son aviones, son aviones a reacción. Normalmente no aterrizan. Vuelan aquí en esta zona, dispersan los químicos que tienen que dispersar para eliminar las nubes y se vuelven a marchar. No sabemos si a Madrid o Albacete, pero aterrizaron para repostar y en ese momento hicimos una llamada telefónica al aeropuerto y nos confirmaron que esos aviones, cuatro aviones tipo Jet, el Lear Jet 35 es el modelo exactamente, fueron directamente al hangar militar. Es decir, que un avión civil no puede estar en el hangar militar. Por lo tanto deben de ser militares. Un militar nos dio la información de que es la OTAN. Es decir, que son militares pero a nivel internacional o americano. ¿A quién le interesa la sequía? Eso ya el gobierno y la OTAN es la que tiene que saber. La sequía interesa principalmente a los traficantes de agua y los traficantes de agua son los grandes capitales. Estamos hablando de grandes multinacionales que llegan a un sitio y compran en países enteros para cultivar ellos, tener ellos el control del agua y de la producción de alimentos. Hay quien directamente habla de paranoia y conspiración. David Incertis es un ingeniero químico que abrió un blog para negar todas estas teorías. Ofrece 500 euros a quien le demuestre que existen las avionetas antilluvia. Pero no niegan la existencia. No niegan porque no existe un control del tráfico aéreo. Se ha abierto una comisión de investigación de seguimiento y el fiscal parece que quiere abrir una investigación. Pero claro, la investigación queremos que destrezca una garantía mínima. Que tenga una garantía de ir a todos los sitios de investigar aeropuertos, de investigar aeródromos, incluso los militares. Y por supuesto, las bases, entre comillas, americanas. Yo estoy totalmente seguro que no hay conspiración detrás. Es que sí hay estelas, evidentemente, pero son totalmente inocuas a niveles, pues que no son productos químicos, es microcristales de hielo, básicamente. Si fueran productos químicos, no se verían una vez fumigados. Se dispersan demasiado rápido y en pequeñas cantidades, de manera que no se verían nunca. Temporales y menos números. Pero ciertamente, las pocas que entran, ves cómo se desvanecen. Lo he visto yo con mis propios ojos, eso es verdad. Y lo que le echan, no lo sé. ¿No te convence ninguna explicación? No, no, no. A mí no me convence ninguna explicación de ninguna clase. Porque lo he visto yo con mis propios ojos. Y eso está claro, clarísimo. Y todo el mundo lo sabemos. Todo el mundo. Que semos personas. Y lo están haciendo con las personas, con los animales, con lo que es el campo. La naturaleza hay que dejarla que actúe como ella quiera. Es una muerte. Plaga y cosas. Porque no nos dejan llover. Eso está claro. Con el tiempo lo vamos a sacar. Es decir, es una partícula sobre la cual, pues por afinidad, las gotitas de agua se van uniendo y va creciendo. Y si la temperatura es suficientemente baja, pues entonces cristaliza y se convierte en granizo. Lo que pasa es que en tamaños muy pequeños, mucho más pequeños que las bolas de granizo que pueden ser perjudiciales. Pero, ¿acabar con la lluvia? Imposible. Básicamente, es una ley natural, ¿no? La conservación de la materia. La pliometría es un factor, pero necesitamos que se haga una gestión integral del recurso, con una visión de que el agua es un tema de Estado. Y que debe venir agua de la España húmeda a la España seca. Porque en este país el problema es que no haya agua, no. Ese no es el problema. El problema es que hay una parte de este país que necesita agua y en otra parte sobra agua. Cuando os dicen que os adaptéis a la falta de agua... Bueno, pues, si eso fuera así, esta región tendría que cerrar su persiana. Y de repente, lo que dicen los agricultores, ¿no? Pasa la avioneta y desaparece la nube. ¿A dónde ha desaparecido esa nube? Puta mariposa. Gente que a lo mejor no ha tenido un nivel formativo más adecuado. Pasa la avioneta y desaparece la nube. ¿A dónde ha desaparecido esa nube? Fíjate si me cuesta que haya desistido en intentar convencerlos. Lo que hago es mostrarles, no mi opinión, sino lo que dicen los estudios científicos al respecto. Y desaparece la nube. ¿A dónde ha desaparecido esa nube? Y cuando a alguien en su cabeza se le ha instalado una idea y ve un avión y ve que después no llueve, automáticamente lo que relaciona y de ahí no sale. Es muy difícil. Aunque en realidad sí que se está experimentando con el clima. Sí, se está experimentando con el clima y es una cosa que se tiene que hacer. No se puede dejar el clima que vaya evolucionando como lo está haciendo ahora. Entonces, actualmente sí que se están realizando ciertas pruebas de geoingeniería, pero a nivel muy local. Se está investigando cómo los óxidos de sulfuro, por ejemplo, pasa la avioneta y desaparece la nube. Pues para eso hay que, de alguna forma, verter una cantidad de estos sulfuros en la atmósfera. O sea que no nos afectaría ese producto para nada. Para poder disminuir la radiación que entra en la Tierra y de alguna forma atenuar el calentamiento global. Porque nosotros, cuanto más llueve, más agua recogemos. Sembrar una nube y hacer que desaparezca la nube o evitar la lluvia no tiene fundamento físico. Yo estoy totalmente seguro que no hay conspiración detrás. Que sí hay estelas, evidentemente, pero son totalmente inocuas. A mí no me convierte ninguna explicación de ninguna tal, porque lo he visto yo con mis propios ojos. Y todas las veces que se pone para llover, o empieza la nube a pegar cuatro truenos. De momento se oye la avioneta pasar por encima, los cinco minutos no oímos. Por favor. Gracias por ver el video.